¿Por qué los millonarios de Silicon Valley están construyendo búnkeres en Nueva Zelanda? Te lo cuento. Pues debe ser porque piensan que donde viven no es muy seguro, porque han elegido este país para sus nuevas viviendas. Y la elección no es casual, ya que según los informes, Nueva Zelanda será uno de los países menos afectados por el cambio climático. Además, el tipo de edificación elegido está muy alejado de las millonarias mansiones que usan habitualmente, y están construyendo búnkeres a prueba de desastres naturales. ¿Sabes que otros países serán los menos afectados según esta lista? Irlanda, Tasmania, Islandia, Reino Unido y Estados Unidos.